Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a aumentar el avance del capítulo número 11 de Yushiko Usain. Me encuentro super fatal. Antes de empezar el avance de 20 minutos, me he puesto a estornudar y me he parado. Bueno, me he parado un momentito ahora, pero no sé. Bueno, antes de empezar el capítulo número 10 fue, como vimos aquí, el capítulo número 9 fue, como se conoció Momoko con... Con... Sí, era Mayumi. ¿Cómo se conocieron? Cuando fue trasladada, era nueva, no sabía nada, estaba sola y todo. Bueno, fue muy bonito y en el capítulo 10 se nos comentó la vida de... O sea, cómo conoció a Momoko, cómo se hizo amiga de Shibumi. O sea, fue muy bonito, ¿sabes? También fue una historia muy bonita porque empieza normal el capítulo, ella era como la delegada o algo así, pero que no le gustaba la gente como llevaba los... Los hay... Las cosas estos, los adornitos para la mochila, no le gustaba porque ya no tenía y no sé si lo hacía porque se sentía sola o porque no tenía amigas. El caso, que... ¿Cómo se llama? Saldrá. Que ponen a la norma que no se pueden llevar, están prohibidos, después se meten con ella, llega su cumpleaños, le regalan como una especie de... De broche, pero de broche de pelo, no sé cómo se llama ahora mismo. ¡Ah, joder! Es que estoy empada, lo siento, o sea, si me despierto y me pongo a grabar, voy como con retraso, ¿vale? Idealmente. Pero eso. Algo para el pelo, ¿vale? Luego la vida lo ve, se lo quita, lo pone, y lo pisa sin querer, ¿vale? Lo pisa sin querer. Una persona, salen corriendo y nada, se siente triste, se acerca a Momoko y rompe su... No sé si acollado o llavero. Con eso lo arregla su... Su estrés sueño. Y con eso ya pues como que dice, hostia, gracias. Después dice que se permita solo un llavero de esto para la mochila y ya está. Y tenéis a hacer amigas ellas dos. Fue muy bonito, en verdad me gustó. No, como Momoko a este rompe algo que le gusta apreciado suyo para arreglar una cosa de una persona que no conoce. A que al final se convierte en amiga, ¿sabes? Fue muy bonito. Claro, cuando la estudiante de la escuela primaria de Shibumi propone que no ajuntes un llavero, en una reunión en clase todos se ponen energéticamente. Y el día siguiente me gustaría ponerme los cortos de pelo que Shibumi le dio a la escuela de parte de mis abuelos. Que es un regalo de sus abuelos, ¿no? Que es un regalo de sus abuelos, ¿no? O sea, que van a estar más de calentitas, generalmente. Es un capítulo de típico invierno que hace un pelo del carajo. Y te quieres abrigar. Es verdad, pero el tío es la valga de parte de Mewolis. ¡Bolol! La verga, ¿y esos trajes? No había visto, lo siento. Me he quedado flipado. ¡Coño! Que hay más trajes. Pero, 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 pero. Pero, 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 pero. Y esto hay extra de Navidad, loco. Ah, claro. Como opción. Vale. No entendí por qué son esos trajes. Vaya. Coño, que puedo comprar cartas. ¡Ojo! Un momento, un momento, un momento. Ahora, ahora, ahora vengo. Que puedo comprar cartas, loco. Que puedo comprar cartas. No lo sabía. Démosle, démosle. Gastemos, gastemos, gastemos. Ay, tenía mil. No pasa nada. Ya no se ha gastado dos mil, las seiscientas. Gastémoslo. ¿Cuánto vale aquí? Treinta. ¿Qué hablas? ¿Todas treinta? Estarán bien algunas. ¿No ves? Bueno, los restos son treinta, pero estos son... Me gusta. Más puntos. Lo siento, es que, joder, me de repente miro. Digo, voy a gastar un poquito de granaje. Conseguro las batallas. Y que, bueno, de repente está todo treinta. Hay cartas. Pero ahí estoy flipando. Me ha dejado el culo roto. En fin. Sigamos. Momoko, la belleza de Shibu y Mayumi, entra en el kotatsu de la casa de Momoko. Desplega en el Mikkan y comienzan a jugar. Después de esto, las tres siguieron jugando alegremente mientras se quedaran en el kotatsu. Me apuesto que van a quedar dormidas. Me apuesto. Me apuesto lo que sea, que se van a quedar dormidas. Va a ser lo típico en plan de, estaba jugando y de repente se quedan fritas. Me lo apuesto. En fin, bueno, aquí. A ver si puedo ponerlo. No sé si se ve la grande. O bueno, en fin. Se ha parecido un poco mejor, digamos. Bueno, estamos viendo aquí a... No te pixes. Ahí está. Aquí estamos viendo a Momoko en el kotatsu. Ahí con frío. Ahí se ha metido. Y una estufa también. Una tetera, perdón. Ahí para calentar un poco más el ambiente, obviamente. Lo usan ahí para que se meten el humo. O sea, meten el humo. Van a hervirlo. Y lo dejan que salga el humo, el vapor. Y eso te calienta. Ya hemos visto en un capítulo de clase, que lo recordar, de Yoshiko Ushai. Que lo vimos también. O sea, que harán lo mismo para que el ambiente se caliente. Pero aquí estamos viendo que están dibujando... No, una sábana. Pero aquí estamos viendo que... Están dibujando caritas. ¡Qué cojones! ¿Qué cojones, tío? Bueno, aquí... Vemos aquí que han llegado este... O sea, primero creo que han llegado... Ha llegado solo Momoko, o sea, a su casa estaba ahí. La tumba. Y parece que han llegado este... Mayumi y Shibumi. Y así, Taraima... Bueno, aunque no sería Taraima, porque no es su casa. Pero bueno. ¿Me entendéis? Aquí estamos viendo... Como Momoko mete a Mayumi dentro de su traje. Bueno, de su sabana barra manta. ¿Qué cojones, tío? Va a ser buenísimo, tío. Le prometo. Va a ser graciosísimo este capítulo. Creo que tal vez no me lo veo venir. Es que va a ser graciosísimo. Va a ser graciosísimo el capítulo. Ay, Dios, en fin. Ahora. Ay, Dios. Aunque ya va a acabar, nada mía. Como estáis viendo, aquí va a poner el capítulo 12. Va a ser el último capítulo. O sea que... Esta semana nos falta el... Este es el penúltimo capítulo. Y la siguiente semana se nos acaba a Anjus y Kosei. Un poco triste, de verdad. Un poco triste. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. ¿Vale? Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!